Laura Escanes es la protagonista del romance Sorpresa del Otoño. Apenas cinco semanas después de anunciar su separación de Risto Mejide, ha salido a la luz que tiene una nueva relación con el cantante Álvaro de Luna, con el que ha pasado unos días de lo más románticos en Tenerife. Un noviazgo sorpresa sobre el que Risto ya se ha pronunciado de modo indirecto a través de sus redes sociales. Al final, uno es resultado de sus aciertos y sus errores. Todo suma. Simplemente, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo te has tomado las fotos? Yo no sé si estabas al tanto de esta relación. ¿Está molestado? ¿Cómo está ella? ¿Cómo estáis los dos?